Yo no tomo ron ni cerveza fría Yo no tomo ron ni cerveza fría Porque hay un bloqueo de la policía Yo no tomo ron ni cerveza fría Yo no tomo ron ni cerveza fría Porque hay un bloqueo de la policía Porque hay un bloqueo de la policía Yo no bebo en Yauco, bebo en Guanadía Yo no bebo en Yauco, bebo en Guanadía Porque hay un bloqueo de la policía Porque hay un bloqueo de la policía Yo no tomo ron ni cerveza fría Yo no tomo ron ni cerveza fría Porque hay un bloqueo de la policía Porque hay un bloqueo de la policía Y Junior Aponte también lo sabía Y Junior Aponte también lo sabía Que había un bloqueo de la policía Que había un bloqueo de la policía Yo no tomo ron ni cerveza fría Yo no tomo ron ni cerveza fría Porque hay un bloqueo de la policía Porque hay un bloqueo de la policía No tomo ron ni cerveza fría Yo no tomo ron ni cerveza fría Yo no tomo ron ni cerveza fría Porque hay un bloqueo de la policía Debajo del puente ellos se escondían Yo no tomo ron ni cerveza fría Porque hay un bloqueo de la policía Yo no tomo ron ni cerveza fría Yo no tomo ron ni cerveza fría Porque hay un bloqueo de la policía Porque hay un bloqueo de la policía Y mi amigo Adrián bien me lo decía Y mi amigo Adrián bien me lo decía Ten mucho cuidado mirar como guía Porque hay un bloqueo de la policía Y mi amigo Adrián bien me lo decía Gracias.